¿Quieres ganar experiencia para tus Pokémon pero te burra estar luchando continuamente con Pokémon salvajes? Pues hoy te traigo una guía de cómo subir de nivel de forma automática, así que quédate en este video. Si consideras que explico un poco lento siempre puedes ir a la opción del engrane, velocidad de reproducción y subir la velocidad de este video para que puedas disfrutar de este contenido de una forma más rápida. Además que en la mayoría de mis videos en la descripción podrás encontrar un índice para que te puedas saltar todo eso que no quieras ver. Y en el comentario fijo podrás encontrar actualizaciones del mismo video así como otros recursos o videos que te pueden llegar a interesar. Bienvenido a esta serie de guías para crear bots sin programar, donde aprenderemos a hacer tareas de forma automática. En este caso derrotar hordas de Pokémon salvajes para ganar experiencia y no tengas la necesidad de estar en la computadora haciendo cosas aburridas. Así que comenzamos. Primero necesitamos el programa de Mouse Recorder Pro 2, del cual ya hice un video anteriormente, donde te enseño a cómo obtenerlo y a usarlo. Te dejo una tarjeta aquí arriba para que lo puedas ver. En este caso vamos a hacer un bot para todos aquellos que se encuentran con el imitante del nivel 37 y están en la región de Kanto. Pero esto se puede aplicar a todos los niveles, solo hay que tener creatividad. Próximamente subiré un par de videos más de otras zonas. Y vamos con los requisitos en el juego. Número 1. Tener un Pikachu del nivel 32 con el movimiento Chispazo. Número 2. Tener un Pokémon con el movimiento Dulce Aroma. Tenemos por ejemplo Odish. Número 3. Llegar a la torre Pokémon en Pueblo Lavanda. Y estos son requisitos opcionales. Número 1. Tener bola luminosa, objeto para Pikachu. Este duplica los ataques eléctricos. Número 2. Repartir experiencia. Este objeto nos permite brindarle experiencia a otro Pokémon del 50% sin tener la necesidad de luchar. Este último lo puedes comprar en el servidor de comercio o te lo dan en el edificio entre Ruta 11 y 12 por medio del ayudante del Profesor Oak al tener 50 Pokémon en la Pokédex. Ya teniendo listo todo lo anterior vamos a configurar nuestra forma de jugar. Nos vamos a la sección de datos de nuestro Pikachu. En el área de habilidades nos aseguramos que Chispazo se encuentre en primera posición. Y para el Pokémon con Dulce Aroma configuramos la habilidad en el acceso rápido. En mi caso está con el número 2. Y vamos con algunas observaciones generales. Primero recuerda que Mouse Recorder Pro es un programa para grabar y reproducir los movimientos que hacemos con el mouse y el teclado. Es por ello que si queremos que todo funcione bien tenemos que hacer todos estos movimientos de uno a uno. Dando un cierto delay o espacio de tiempo entre cada acción. Si hacemos todo muy rápido existe la posibilidad de que algo falle. Y una vez listos nos vamos a la torre Pokémon donde tenemos que llegar al segundo piso de la torre. Donde una vez entrando a la zona de neblina solo damos un paso hacia el frente. Ya que si nos movemos a otras zonas nos pueden aparecer Cubons. Y estos Pokémon son inmunes a los ataques eléctricos. Ahora abrimos nuestro programa de Mouse Recorder Pro y comenzamos a grabar. Presionamos la tecla configurada en el acceso rápido con Dulce Aroma. Esperamos unos segundos en lo que aparece la horda. Una vez listos para luchar presionamos la tecla Z tres veces que equivale al botón A. Esperamos unos segundos una vez que la experiencia se haya repartido. Y volvemos a hacer este proceso la cantidad de veces que tengamos disponible Dulce Aroma. Una vez que terminemos de hacer esto entre 4 y 6 veces según los PPs de tu Pokémon. Nos dirigimos al centro Pokémon. Caminando paso a paso con mucho cuidado evitando los NPCs en movimiento. Ya que esto nos podría traer problemas a la hora de ejecutar el bot. Ya estando en el centro Pokémon restauramos nuestro equipo. Pasando los textos de la enfermera con un segundo de espera. Presionando la tecla Z cinco veces y luego tres veces la tecla X que equivale al botón B. Esto para no tener algún problema de repetición. Ahora nos dirigimos nuevamente a la torre Pokémon y nos posicionamos en el mismo lugar donde empezamos. En este momento terminamos de grabar este bot. Si tienes dudas en la descripción te voy a dejar un enlace de esta guía con imágenes y texto. De una forma más específica si es que todavía no entiendes la dinámica del juego en Poké MMO. Y no tengas algún tipo de error a la hora de grabar tu bot. También en la descripción te dejaré el enlace del video de la guía básica de Mouse Recorrer Pro. Para que te familiarices más con el programa. Ya solo nos queda guardar nuestro script y lo ejecutamos de una forma cíclica para que quede listo nuestro bot. Ya tú eliges la cantidad de veces que quieres que se repita. Recuerda revisar tu computadora en ocasiones ya que dado a los niveles que te encuentras. Es muy probable que aparezcan nuevas habilidades conforme vayan subiendo de nivel tus Pokémon. Que en automático simplemente se va a sobreescribir la primera habilidad. Pero si no quieres que se pierda alguna tienes que revisarlo para que no tengas ese problema. Si quieres saber más sobre bots y estrategias de este juego no olvides dejar tu manita arriba. Y suscríbete para que no te pierdas más contenido sobre Poké MMO, tecnología y más. Y para terminar con este video te dejo un pequeño video de como dejo funcionando el bot en automático en cámara rápida. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!